hola mis chulas bienvenidas un día más a este nuestro canal amigas muy buen día tengan todos ustedes bienvenidas a un nuevo videito sigan viendo el día de hoy chamaconas porque ustedes lo pidieron pues vamos a tratar de estarle haciendo una sorpresa a mi papá por el día del 14 de febrero que obviamente chamacas voy terminando de subirles el anterior vídeo pero no importa porque a mí esto de las manualidades me encanta chamacas así es de que vamos a ver qué es lo que le vamos a poder estar haciendo ya que como ustedes saben siempre anda él ahí atrás de mí queriéndome ayudar en lo que estoy haciendo chamacas así es de que va a ser casi imposible pero no tanto así es de que sigan viendo chamacas espero y se diviertan en este videito y por lo primero que vamos a estar comenzando el día de hoy pues va a ser por darle su desayuno favorito como ustedes ya saben los huevos rancheros son su comida favorita más bien su desayuno favorito chamacas y eso es lo que le estuvimos llevando le puse una película lo dejé que se acostara en nuestro cuarto pues para que descansara y también para que se sintiera un poco apapachado ahora sí chamacas después un buen rato pues ya hay que ir por natalia a la escuela porque hoy nos toca ir caminando así es de que pues acompáñenme sigan viendo hay una cosa que no les he contado y es que no me gusta ir sola pues casi a ningún lado chamacas así es de que me estuve llevando a la luna conmigo y vean nada más pues la felicidad de natalia por ver a la luna que fue por ella la escuela y pues bueno amigas ahora sí ya me estuve pegando la pestañina ya me estuve también haciendo una colita también me estuve cambiando de ropa pues como saben uno no tiene tiempo hasta después de que ya lleva los chamacos a la escuela para uno verdad porque realmente chamacas pues hoy vi que si es como un poco imposible hacerlo antes de esos que natalia entró hoy a las 10 de la mañana chamacas y vean a todavía pues no me alcanzó el tiempo para hacer el desayuno para hacer las cosas que tenía que hacer pero ahora sí ya con más calma con más paciencia vamos a estar haciéndole un regalito a mi papá ya que ustedes lo estuvieron pidiendo chamaconas y pues también es verdad si se lo merece así es de que vamos a ver que le vamos a estar haciendo estuve comprando algunas cositas ahorita salí a la tienda a la papelería más bien y se me volvió a olvidar la regla chamacas otra vez pero igual ahí tenemos una en esta ocasión tengo en mente hacerle una cajita un poco más pequeña así es de que yo creo que con esa regla es más que suficiente y pues ahora sí sin tanto bla 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 vámonos chamaconas vámonos a lo que te tujetre chencha antes de todo les quiero comentar el lugar donde hoy vamos a estar haciendo la manualidad pues va a ser en el cuarto amigas por si mi papá llega o x cosa no nos vea porque pues es el lugar que menos frecuenta en el bueno no que menos frecuenta pero si ve la puerta cerrada amigas perdiz toca y alcanzamos a tapar todo verdad ahora sí pues acompáñenme vámonos a la locación correcta donde vamos a estar haciendo el regalo y tengo varias fotitos vean en esta ocasión las estuve imprimiendo en papel normal y un poco más chiquitas porque la caja como les comenté va a ser chiquita también estuvimos agarrando este par de chocolates en el oxxo estaban en oferta dos por uno chamacas me costaron 27 pesos la rosa 30 también estuvimos agarrando hojas de todos colores que natalia pues tenía ya aquí así es de que las vamos a estar utilizando en esta ocasión no fuimos a comprar muchas cosas como les digo me estuve trayendo el papel por si acaso se me ocurre pues no sé regalarle el ramo de las mariposas a él con un moño azul porque como pueden ver allá está véanlo tiene la franjita amigas rosa pero eso no importa ahora sí vamos a comenzar con nuestra elaboración del regalo de mi papá sigan viendo chamacas sigan viendo y como ustedes ya saben pues aquí de lo que se trata es de medir y medir y en esta ocasión voy a estar haciendo tres cuadritos de 5 x 5 chamacas y esa va a ser pues mi primer mi primera base verdad porque no nada más voy a hacer esos vamos a estar haciendo una módica cantidad de 12 cuadritos de 5 x 5 y es muy es muy especial que hagan todo eso chamacas si en realidad quieren hacer esta cajita y también si ustedes la quieren hacer de más grande pues solamente pueden medirle como de 10 centímetros los cuadritos y va a salir un poco más grandecita la caja yo la estuve haciendo en esta ocasión pequeña vean esta es la base que les estaba comentando primero son tres cuadritos y de aquí nos vamos a ir para arriba y tienen que estar todos juntos chamacas para que les pueda salir y vean amigas pues así es como vamos hasta este momento todavía me falta otro igual pero acá más para arriba así es de que pues acompáñenme vean amigas aquí ya tengo ahora sí mis cuadrados espero y alcancen a ver bien porque como que la iluminación no ayuda mucho pero son 3 6 9 12 15 18 y pues vamos a recortarlo acompáñenme y vean aquí es donde les digo que la práctica es el maestro después de que la primera vez estuve pues midiéndole ahí un poco primero eran dos y otros dos y otros dos no chamacas en esta ocasión ya pensé de otra manera le estuve haciendo primero la línea después recorte y vean fue mucho más fácil pues darle los dobleces verdad ya por último también le voy a estar marcando la línea de aquí de donde voy a estar dando vueltita en la caja chamacas pues para que también se quede ya fija esa dobladura ahora sí ya la voy a dejar de un ladito y voy a empezar con la tapa chamacas que a esa le estuve haciendo 6 centímetros por 6 para que quedara pues ahora sí que al ras de la cajita verdad ya que la estuvimos recortando pues ahora sí le vamos a empezar a hacer todas las dobladuras igualito que a la cajita para que se marquen y sea más fácil para nosotros pues doblarlas chamacas pues que creen se me estuvo pasando un problemita se me estuvo borrando un clip chamacas donde ya estaba haciendo pues unos cuadritos así vean para aquí ya iba bien adelantada y que me voy dando cuenta que no estaba grabando oh my god ni modo chamacas ahora sí pues vean déjenme les muestro para que vean cómo vamos estuve cortando fueron 3 6 9 9 cuadritos chamacas de 4 centímetros por 4 centímetros ya que mi cajita viene siendo de 5 centímetros y pues por esto no se preocupen que ahorita no se va a ver miren aquí ya empezó también a pegar la decoración que tengo todas estas fotos aquí no se miran bien porque pues es con otro papel chamacas pero vean aquí tiene a sus dos nietas aquí también está con mi hermana aquí está con natalie aquí está con mis tíos con mis está mi abuela con mis tías aquí está mi papá conmigo mi tío julio vean aquí está natalie la boni dormidas aquí está un dibujo que le hizo natalie en el refrigerador él es mi tío y mi papá con nosotras así es de que con esas fotos vamos a ver qué podemos hacer sigan viendo y vamos a ponerle una pausa chamaconas para empezar pues con la con la preparación de la comida cena porque pues ya se nos está haciendo tarde y nada más no hemos comido verdad así es de que vamos a estar haciendo pues unas ricas tostaditas que las vamos a estar haciendo nosotros mismos aquí en casa y también vamos a estar pues deshebrando un poco de carne que estuvimos cociendo y también chamacas que creen voy a estar picando lechuga jitomate porque vamos a hacer unas tostaditas pues de carne deshebrada con frijolitos ahorita van a ver ustedes sigan viendo para que no se pierdan esa receta que vamos a estar haciendo el día de hoy ya que terminé pues ahora sí que de picar lo que tenía que picar chamacas vean estuve agarrando este botecito para estar haciendo una pequeña salsita que a mi papá le gusta demasiado que viene siendo con puré pimienta orégano unos chiltepines chamacas sal y sal de ajo y ya ven que es lo que les digo vean quién anda aquí ay no chamacas pues tuve que posponer un ratito la elaboración del regalo de mi papá para hacer de comer vean aquí tenemos pues el tomatito la lechuga ya picada por aquí tenemos la carnita que vamos a estar poniendo a las tostaditas chamacas aquí tenemos una salsita pre pre preparado como se diría y por acá tenemos pues los frijolitos y las tostaditas ya hechas ahora nada más estamos esperando que entre mi papá porque anda ya fuera sigan viendo y voy a estar agarrando las tostaditas y pues les voy a estar poniendo un poquito de frijolito chamacas ahí embarraditos y su puñito de carnita encima para que esto sepa deli deli y ya solamente le voy a estar agregando pues su salsé y vean lo delicioso que se mira esto ahorita les voy a estar enseñando el plato de todas maneras chamacas es como la chingada esta chamaca que vas a querer tacos dorados o tostadas lo que tú quieras no pues tostadas más peladas pues a sentar doblando las tortillas y termina así para nosotros tostadas la tontita le dicen quiero dar la primera mordida y pues vean este fue el gran resultado de nuestras tostadas miren amigas yo ya llevo todo esto conmigo de mi tostada me hice una tostada y dos taquitos para mi papá es este vean pruebelos y sí que se estaba preparando pero para disgustar esta rica comida que les estuve haciendo sinceramente me salió deli deli chamaconas vean nada más mi papá como la estuvo disfrutando y pues que bueno que lo disfrutaron todos porque realmente pues sí amigas también está mi tío también está Natalia también estoy yo y la verdad yo estoy muy feliz de cómo pasé mi 14 de febrero y también recuerden que es el primero que paso con ustedes chamacas y realmente yo estoy enamoradísima encantadísima de cómo me han tratado ustedes y mientras que mi papá acabó de comer pues Natalia va a lavar los trastecitos con los que cenamos o con los que comimos chamacas y nosotros nos vamos a ir a seguir trabajando como ustedes pueden ver pues sí amigas ya estamos en las últimas y yo estoy más feliz que una lombriz porque más rápida que furiosa fue esta elaboración yo pensé chamacas que me iba a tardar un poco más pero no me puse las pilas y hoy mismo la terminé con la de Natalia y chamacas dure pues un día y medio se podría decir porque un día fui por las cosas al siguiente en la siguiente rato me puse ya a elaborar la caja igual por último me puse pues a terminarla de decorar pero no sé me tardé un poco más con la de Natalia con la de mi papá fue más rápido será por el tamaño obviamente yo creo que sí verdad pero chamaconas a ver déjenme saber aquí en los comentarios qué fue lo que ustedes les estuvieron regalando qué fue lo que ustedes estuvieron regalando a ver yo quiero chismosear ahí que me intriga demasiado saber qué fue lo que les regalaron y qué regalaron ustedes también chamacas y 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 vean muchachonas este fue el resultado final pues de nuestra cajita aquí les voy a hacer una demostración como es como nos va a venir quedando pero chamacas todavía me falta algo más no sé estoy pensando en arreglarle pues el ramo para él a ver qué es lo que pasa chamacas ustedes sigan viendo acompáñenme aún estoy muy indecisa sinceramente pero eso sí con toda la fe bien puesta chamacas de que algo bonito tiene que salir ustedes qué opinan déjenme saber aquí en los comentarios y hasta aquí les va gustando este videíto o no chamacas aquí una pequeña demostración de lo que viene siendo pues nuestra cajita sorpresa chamaconas la verdad me gustó demasiado se me hizo muy curiosita porque está pequeña y por todo lo que tiene adentro verdad chamacas ustedes qué opinan déjenme saber en serio que me intriga saber si les está gustando o no chamacas y si chamacas como ustedes lo pueden ver pues si me estuve decidiendo por acomodar darle el ramito de mariposas para mi papá vean lo que estuve haciendo le estuve pegando papel azul en la orilla y le estuve quitando pues el asito rosita que tenía también estuve cortando todo este papel china en tiritas muy chiquitas chamacas o lo más delgaditas que yo las pude hacer para estarlo transformando pues en el pasto como les había dicho ya ven que ya tenía una idea más o menos de que era lo que quería nada más que no me decidía chamaconas pero ustedes siempre tan lindas y tan chulas ayudándome a decidirme pues muchas gracias chamacas a todas las que estuvieron por allá en el en vivo y me estuvieron diciendo y echando porras porque yo si podía hacerle un regalito también a mi papá pues vean aquí está bueno no todavía muy completo pero ya casi casi chamacas ya ando en las últimas y como ustedes saben esto me pone más feliz que una lombriz a brincar en un pie a brincar en los dos y también sin ellos ya se la saben y ya por último chamacas chamacas vean así fue como nos estuvo quedando que les pareció ustedes díganme le faltó más imaginación o qué pasó pero ahora sí vámonos por él y vean esta fue su reacción y por el día del amor y la amistad la amistad y la amistad así Un poco así Oh y ya no te puse que te iba a llevar a comer para que ni me estés cobrando como me gusta abrazar la cosa está dormida mira que un plato es bastante ¿Qué es lo que te puse? ¿Dónde estás tú? ven, mirale un besito a tu abuelo ¿te gustó o no? ¿qué fue lo que más te gustó? ¿te ha ido a mi? ¿vale? ¿vale? ¿cómo te lo hizo? ¿ya se cumplió? ¿qué es lo que más te gustó? ¿qué es lo que más te gustó? ¿casi todas tú y yo? ¿cuál quieres de dinero? ¿y tu abuelo o pendejas? ¿y tu abuelo? ¿y tu ramo de flores? ¿cuál? ¿ese es un flore? ¿cuál es un flore? ¿las mariposas? ¿cuáles son flores? no las quite ¿qué es lo que más te gustó? ¿qué es lo que más te gustó? ¿cómo te gustó? ¡uh! ¡uh! ¡ah! ¡ah! ¡vá! 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 no, no, aún son tan feos ¿cómo son retires? da, no tengo la floja aquí te regaló tu regalo hoy dio ahí te lo prepararé ok con ¿qué peso? ¿con qué vas a comer primero con María ¿con qué te vas a muchar dulce ajajajaj haz entonces qué opinas te gustó no otra vez te gustó cuánto muy poquito número de amigas ya quedó listo esto ya le entregué su regalo como te sientes bueno te gustó o no muy suave muy bonito muy creativo con estas fotos ahora sí chamacas pues les quiero decir también y desearles a todas ustedes un lindo 14 de febrero que el día de hoy se las pasen la pasen llenos de amor de cariño y pues sobre todo muchos apapachos chamacas muchos de verdad sí gracias muchachonas pero bueno que pasen un bonito 14 disfrútenlo con quien quiera que lo van a disfrutar y ahora sí le queremos mandar un saludito a mi amiga esther que desde hace tiempo ya se lo debía a chamacas mándamelo un saludito por favor con saludo para este otro saludo para rachel villalobos también saludo para reyes o para mi compita del agua victoria vagán y también para mi madre ana rosa vega baraja chamaca rosita y de una vez para niña porque no porque también para la comadre no a la comadre la van a llevar a comer a gusto en vega se me hace hoy ni nada hoy por lo que están hablando de pie a cierto ahora sí chamacas pues sin más que decirles más que que pasen un 14 de febrero bien a gusto chamaconas ahora sí nos despedimos y les va y guardan bye bye